¿Qué es el Máster en Project Management? Bueno, del Máster en Project Management destacaría la total adecuación del programa a las exigencias del mercado actual en las empresas de cara a lo que es la gestión de proyectos. La calidad del profesorado, por supuesto, y la experiencia de desarrollar un máster online con el añadido que tiene de ese esfuerzo extra y en algunos casos incluso un poco autodidacta que tienes que hacer para sacar el trabajo adelante. La posibilidad de trabajar con compañeros de otras nacionalidades de otros países del mundo es muy enriquecedor de cara a la experiencia que aportan cada uno de ellos en su sector y por las circunstancias de su país de origen. Es la primera vez que has hecho una ceremonia de graduación y es muy gratificante, desde luego, compartir, digamos, es el culmen de todo el esfuerzo de todo un año trabajando, dedicando horas, compaginando la vida laboral, familiar y, bueno, la verdad es que es un pequeño premio al esfuerzo que se ha hecho en todo este año. Espero que el gran premio venga a partir de ahora. Gracias.